en motos freedom sabemos lo que te gustan las motos con estilo y diseño único por eso hoy te queremos presentar la encantadora moto freedom suite 125 esta moto combina comodidad y estilo de una manera que te dejará sorprendido es fácil de manejar y te lleva rápido a cualquier lado es por eso que la suite 125 es libertad para todos además hoy está disponible para ti con una promoción única hoy te la puedes llevar con nuestro black freedom y elegir el beneficio con un plan inicial fraccionado y a 30 cosas sin intereses de 343 que tales y para beneficio tuyo también puedes fraccionar tu pago inicial con un 12% en noviembre y otro 12% en diciembre pero qué les parece si vemos las características de esta super motocicleta moto freedom suite 125 cuenta con un motor 125 de cuatro tiempos su potencia es de 9.12 caballos de fuerza su transmisión es automática enfriamiento es aire arranque es eléctrico y patada freno delantero es de disco freno trasero es de tambor suspensión delantera barras telescópicas suspensión trasera amortiguadores cuenta con una capacidad de tanque de 5.7 litros su rendimiento es de 150 kilómetros por galón además cuenta con los accesorios de tablero digital con reloj cargador usb portapachón parrilla trasera y la podemos encontrar en los colores negro azul rojo y gris ya ven porque esta moto es especial no olviden aprovechar la emocionante oferta de nuestro plan freedom para adquirir la tuya con un plan inicial fraccionado y a 30 cotas sin intereses un saludo y y y ¡Suscríbete!